Arroz al horno con restos de cocido y caldo Decorado con rodajas de tomate natural y con chorizo Vamos a ello Hola a todos, vamos a hacer un arroz al horno con restos de cocido Ahí tenemos, ingredientes es el cocido, lo tengo ahí que lo he descongelado El caldo, si no tenéis caldo, pues podéis poner también agua que sale muy rico El arroz, que viene a ser 50 gramos por persona La cebolla picadita para el sofrito El tomate también debería de ser natural, pero yo voy a poner hoy uno que tengo ya frito para aprovecharlo Cuatro ajos, también se le pone al sofrito, ahí los tenéis El azafrán, para darle color y sabor Una cucharadita media de pimentón de lavera, no pongáis mucho que luego sabe demasiado Una hojita de laurel, dos chorizos para luego ya cuando lo tenga terminado Si los pongo por encima para que también den sabor Y bueno, están así porque los tenía en aceite guardados Y nada más, ahí tengo la cacerola ya con el aceite Le he cubierto un poco la superficie y vamos a ello Vamos echándole la cebolla Añadiendo un poquito de sal a la cebolla Después añadimos los ajos Inmediatamente ya el tomate Cuando ya está frito el tomate, simplemente lo voy a mezclar Le voy a poner la cebolla de laurel también Ya dejando los ajos, se frían un poquito para que suelte el sabor Y ya Pero poquito a poquito Enseguida voy a echar el pimentón Vamos a echar el pimentón Y ya prácticamente Un poquito de agua para que no se me queme este pimentón Y ya le voy a añadir el caldo ¡Mmm! ¡Qué es muy bueno! El pimentón de lavera Es un caldo que siempre se me pasa sacarlo Pero bueno, ya descongelará Añadimos el cocido Todos los restos del cocido, los derranzos y la carne Para cocerlo 10 minutos con el sofrito Bueno, y entonces le voy a poner la tapa Le pongo la tapa para que cuece esos 10 minutos Ahí con la un poco entreabierta Una vez que ya ha cocido le añado también el azafrán Voy a rectificar un poco de sal Porque he añadido medio litro más de agua al litro de caldo que tenía Entonces tengo que rectificar un poco de sal Pues aquí tengo el tomate en rodajas Y el chorizo también en rodajas para decorarlo y tostarlo al horno Como ya ha cocido el caldo y ya tiene su sabor con el agua Pues enseguida le añado el arroz Lo voy a tener cociendo ahí en el fuego unos 10 minutos también Y una vez que cueza lo pasaré aquí lo tengo en una cacerola de barro Cazuela de barro que la he precalentado en el horno Y le pongo las rodajas de tomate También las rodajas de chorizo Y lo voy a tener en el horno otros 10-12 minutos El horno va a estar al máximo Lo pondré en la bandeja baja media del horno Y nada, al horno que va Le voy a volver a poner los ajos ahí en el centro Porque dan más sabor y dan más decora Al horno va, ya os digo, 10-12 minutos Y nada, como veis se ha quedado perfecto Se ha tostado el chorizo Y el tomate también se ha quedado un poco ahí gratinado Y nada, deciros que si os gusta me deis un like Y os suscribáis a mi canal Y aquí os espero en cocinar en su momento con nuevos vídeos Gracias por todo, adiós